En 3, 2, 1, 4 Hoy verás una explicación rápida pero con un análisis eficaz sobre el vacío, el lugar que termina todo lo que es olvidado en el mundo de Gumball. Empecemos recordando, ¿qué es el vacío? El vacío o void, como es conocido en inglés, es una dimensión donde todo y todos pueden acabar si la propia dimensión así lo desea, o son considerados un error del mundo. Y no solo de Elmore, porque también hay cosas extraídas del mundo real. Un claro ejemplo es la palabra YOLO. Fue creado por Mick Graves y Ben Bokelet con el objetivo de darle una explicación a por qué muchos personajes o conceptos no vuelven a aparecer. Hizo su primera aparición en el capítulo del mismo nombre, y desde que lo vimos por primera vez siempre nos ha dejado intrigados por conocer más al respecto. Por eso, hablemos de su historia. A medida que se va desarrollando la serie, cada vez que una persona, un objeto, invención, juego, estilo de moda u otra miscelánea que se considera un error del mundo y llega a existir, es eliminado y borrado completamente del mundo real, terminando en el vacío. A veces cuando una persona es enviada al vacío parece estar congelada en el tiempo como un video en pausa, pero se puede descongelar con el tacto, como fue el caso de Molly. El vacío tiene un fondo de TV estática, y las leyes de la física son deformadas por completo, y la dirección de giros varía en todo el lugar. Un sitio que de seguro no le gustaría para nada a nuestro amigo Isaac Newton. La gran mayoría de errores que se envían al vacío se dejan flotando a su alrededor, a menos que estén de pie sobre una plataforma o isla flotante. No conforme con extraerlo del mundo, una vez que un error entra al vacío, todas las pruebas de que haya existido se retiran del mundo, y la memoria de todos quienes conocen al error se borra. Aunque sí existe una forma de evitar este efecto, pero para ello necesita que la persona lleve un sombrero de papel de aluminio, el cual le permitirá mantener los recuerdos. También tristemente desaparece de fotos e imágenes, y todo lo que le pertenecía al error, como su casillero de la escuela, o su casa, también lo hacen. De hecho, el mundo solo se plegará sobre sí mismo para ocultarlo y deshacerse de ellos. Cuando sucede esto, queda la evidencia de la existencia de un error. De esta manera, quienes lo notan con detenimiento, les será posible forzar a abrir el pliegue para formar un portal entre el vacío y el mundo de Elmore. Aunque con el control universal que tenía Rob, podía abrirlo en cualquier parte a su antojo. Este portal succiona todo lo que está cerca de él. Pese a ello, funciona en ambos sentidos, ya que puede salir de él, pero va a empezar a reducirse con el tiempo, y finalmente se cerrará para detener a los errores que intentan salir del vacío. Ahora, ¿qué hay nomás dentro del vacío? Por el momento, todo lo que nos ha mostrado ha sido el diseño original de Darwin, una primera versión de la casa de los Watterson, el primer diseño de la escuela Elmore, la casa de árbol de Molly, modelos de los personajes de cómo hacer vibrar a tu panda. Aunque también hay cosas que fueron sacadas de nuestro mundo, como el aerosol para el cabello de los 80, el dirigible del desastre de Heinenburg, la música disco, Plutón, las copias físicas de Atari de E.T., los Shorts y el Mullet, el clip ayudante que se usaba en las versiones de Microsoft Office, una rana semejante a Crazy Frog, las chanclas con calcetines, el asiento expulsor del helicóptero, y una especie de mamut prehistórico. Si quizás te acuerdas de otras cosas, no olvides escribirla en los comentarios. Por último, hablemos sobre lo que podemos esperar de este lugar para un futuro. Con todo lo que analizamos, podemos darnos cuenta de algo, y es que parece que el vacío es un lugar consciente. Si no, ¿cómo sabría qué cosas son un error y qué otras no? Además, simplemente podría haber vuelto a absorber a Molly y a Rob, pero parece que sigue una regla muy clara, y esa es, cuando ese algo o alguien tiene un peso argumental, no se lo puede llevar. Así que no tiene nada que ver con si recuerdan a alguien o no, porque tristemente hasta los recuerdos puede manipularte. Al seguir esa regla, nos deja claro que al menos hasta cierto punto está consciente. Incluso en el episodio Los Vegetales, suelta un mensaje desde el futuro, a lo cual nos deja entender que este sitio está fuera del tiempo como tan. Existen personajes que también tienen conocimientos de cómo funciona hasta cierto punto. Entre ellos está Banana Bárbara, quien lo utiliza para conocer sobre el futuro. Rob al principio lo utilizó para acabar con Gumbad, pero más después se da cuenta que es un sitio peligroso, y busca salvar a todo Elmore, pero es rechazado. También parece que Sara conoce un poco del mismo lugar, pues es consciente que está en un programa de televisión que ella lo llama Nuestra Vida. Y por último tenemos al vendedor de la tienda o camioneta increíble, que bueno, que la pregunta en realidad sería, ¿qué es lo que no sabe este tipo? Porque incluso tenía un dispositivo que le permitía entrar y salir a gusto del vacío. Obviamente él también debe saber algo al respecto, y seguro más pronto que tarde sabremos la respuesta, pues aún falta ver cómo se cumple la última pintura de Banana Bárbara, en la que vemos a todos los Watterson huyendo del vacío. ¿Será esto todo lo que hay en el vacío? ¿Acaso terminaremos ahí también si dejamos de ser importantes? ¿Fue creado como una excusa para evitar los huecos argumentales? ¿Por qué Andresito no sale en este video? Son preguntas que todavía nos seguirán inquietando, pero hasta mientras, ¡Eso es todo por el día de hoy! Si quieres ver otro video parecido, te recomiendo el de Circle Guy. Un saludo especial para Alex Ubi y Alexander Moraza, junto a Annie School Gear. Ahora te dejo con los comentarios geniales.